En los últimos meses, 16 personas murieron ahogadas, en piletas sobre todo, en ríos y lagos. Este fin de semana fue el último caso, una niña de 11 años, en el río, en Cabalango. Hay un móvil de Noticiero 12 en el lugar, en la zona, en esa preciosa comunidad, cerquita de Carlos Paz. Juan Pilavice, buen mediodía. ¿Cómo estás, Federico? Muy buen mediodía. Lamentablemente hay que hablar de otra víctima por ahogamiento. Vos recién decías las cifras, 16 víctimas en los últimos tres meses, 9 personas mayores, 7 menores. Y esto ocurrió el fin de semana, en el río Los Chorrillos, cerca a metros del vado de Cabalango, donde estamos ubicados, en este lugar, donde lamentablemente tenemos que decir, es una tragedia, que en cuestión de segundos uno se distrae y puede ocurrir. Este lugar, este río, tiene una especie de piletones, que esta niña vino con su familia, su papá, su mamá y su hermano, se sumerge en uno de los piletones y cuando empiezan a ver que ella no salía, llaman a los recatistas, estos vienen, la sacan a la niña de 11 años y empiezan a hacerle tareas de reanimación, porque no tenía signos vitales. Es en ese instante donde aproximadamente una hora de tareas de reanimación estuvieron haciendo y lamentablemente no pudieron seguir adelante con esta situación, porque la niña había fallecido. Lamentablemente, una noticia muy triste de lo que sucedió en este lugar y vamos a escuchar la palabra de la policía que nos comenta, nos confirma esto que sucedió aquí en Cabalango, domingo 5 de la tarde, con el fallecimiento de esta niña de 11 años. Bueno, el día de ayer, en hora de la tarde, 18 horas aproximadamente, tuvimos el pedido de auxilio de una familia que estaba en el sector de Cabalango, porque, bueno, la hija se había introducido en el medio líquido y, bueno, este no respondía a los signos vitales. Con lo cual, bueno, tuvo que ingresar el personal policial, ayudado por los familiares, por la gente que estaba en el lugar, y, bueno, sacar a la niña del medio líquido. ¿Es una niña de cuántos años? 11 años tenía la niña, se hicieron las tareas de reanimación, se llamó el Servicio Sanitario de Emergencia, concluyó el lugar y, bueno, trabajaron, pero no la pudieron sacar. ¿Eran turistas, oriundas de Córdoba? De la ciudad de Córdoba, sí, de la ciudad de Córdoba, capitán. ¿De la sensación que conocían, digo, la zona, el río? Sí, aparentemente conocían, no era la primera vez que venían al lugar. Bueno, se dio este desenlace final. ¿Estaba crecido? ¿Tenía alguna condición alterada del río? No, no, de momento, en el momento que sucedió el hecho, no, eran condiciones normales, y no había alertas tampoco, así que, bueno. ¿Es una situación que viene ocurriendo en los ríos? ¿Cuáles son las recomendaciones que pueden hacer de la policía? Bueno, desde nuestro lugar siempre hacemos las recomendaciones de que observen el movimiento del agua cuando ésta se empiece a enturbiar, y también a las alertas que tenemos en todo el corredor Punilla. En estos tiempos que hemos tenido precipitaciones de alta montaña, tenemos el corredor con alertas, y estamos constantemente observando lo que son los sensores. Esto nos indica y nos da un tiempo prudencial para poder sacar a la gente del medio líquido. Por ahí, bueno, la gente un poco reticente nos va a pasar en otras oportunidades, en otros años, costar sacar a esta gente del agua. Bueno, pero en este caso fue otra situación. ¿Se sabe qué pasó realmente? ¿Si se desvaneció o se golpeó esta chica? Bueno, eso es todo materia de investigación. En este caso está la Fiscalía de Introducción Número 1, Fiscalía de Feria, con toda la materia de investigación, o peralaptosis y demás.